Y vaya panorama que nos dibujan, perdón Abigail, vaya panorama que nos dibujas con estos abusos en cuanto a salarios, a percepciones que deben de tener y que están ya destinadas para las mujeres, pero por el simple hecho de ser mujeres no se lo merecen. Un ratito nada más, quiero enfatizar esta parte del dinero, en concejales son todos iguales, si hubiera una verdadera democracia, desde el presidente hasta el último regidor, ganarían lo mismo, pero desde el punto de vista del desempeño, pues el presidente gana mal, luego el síndico y así se van, pero yo creo que regidurías todos deberían ganar por lo menos lo mismo, pero siempre y cuando todo el cabildo esté de acuerdo en lo que van a ganar, a lo que van a pagar sus dietas que les pagan. Pero en sistemas normativos, las mujeres, muchas de ellas, están dando servicio por su regiduría. ¿Y por qué servicio? Porque la mayoría de las regidoras son mujeres solteras, viudas o dejadas, porque hay un sistema que muchas casadas a veces no llegan a ser presidentas municipales. En el caso de San Bartolo, Coyotepec, a quien hemos avanzado bastante, ya ha habido regidoras casadas, que eso ya es un gran avance. A ver, este tema del dinero, ¿cómo está bien San Bartolo, tú dices, Susana, está parejo el piso en cuanto a los salarios del presidente, regidores? Pues yo no lo veo parejo, porque desde el punto de vista, para empezar, yo creo que cuando se designan los salarios, sí debe de haber una sesión de cabildo y se debe de tomar acuerdos respecto a esto. En este caso, yo puedo decirle que el presidente, o sea, él ya tenía una hoja diciendo que se basaba en los salarios que pagaba el presidente anterior y que en base a eso nos iban a dar, a mí me dijo que yo iba a ganar 2.500 mensuales. Quiero decirle que yo he notado a través de nóminas que los demás regidores, a excepto del regidor de agricultura, que gana lo mismo que yo, todos los demás ganan más y a nosotros nos colocó al mismo nivel de los directores. Estamos ganando lo mismo que los directores y, por ejemplo, podemos decir que su tesorero gana 5.000 pesos, podemos decir que su secretaria de él gana 5.000 pesos, la secretaria de la síndica 5.000 pesos, él como presidente 7.000 pesos, su síndica 7.000 pesos y su regidor de hacienda 6.000 pesos. Es decir, ha clasificado las regidorías como de primera y de segunda, ¿no? Como si hubiera aconsejado este primera y de segunda. Oye, qué situación de discriminación, pero tanto a mujeres como a regidores, hombres y mujeres, ¿no? Sí, sí, el decirle que, pues, al menos yo alzar la voz y decirle no me parece justo. Y ahora entiendo, fíjese, por qué en Santa Gertrude las regidorías no han funcionado. Precisamente eso, porque se les excluye en ese sentido, ¿no? Se les da una dieta, pues ahora sí, básicamente es un servicio. Porque a mí, por ejemplo, ni siquiera tenemos, no nos compran ni una tarjeta para nuestro celular, para hacer las llamadas necesarias que tenemos que hacerlo respecto a nuestro trabajo. Uno mismo tiene que comprar de ahí de esa dieta que él nos da. Inclusive los viáticos que se nos da, pues, considero una cantidad muy mínima, ¿no? 150 para venir a hacer gestiones a Oaxaca, para pasajes, para comida, y pues no nos alcanza. Nosotros de ahí de nuestra propia dieta también tenemos que dar. Entonces, al final, yo pienso que estamos dando realmente un servicio. O sea, es un servicio con una pequeña, ¿cómo le dijera? Una cuota de recuperación, no sé cómo se le puede decir, ¿no? Pero sí se ve, como le dijera, la gran diferencia entre lo que ganan unos y lo que ganan otros. Ahora, como yo le decía al presidente, tienes que checar qué regidorías tienen más responsabilidad, quiénes tienen más trabajo. Y de acuerdo a eso, pues, darles un bono por lo menos, ya que no les quieres dar un poquito más. Además, acaba de suceder que apenas a la que era mi suplente, por no aceptar mi cargo de regidora, la hizo que renunciara. Le dijo que automáticamente ella estaba renunciando por no aceptar el cargo que a mí me corresponde, que no podía ser ella únicamente mi suplente y directora de fomento educativo. Susana, cuando ocurren estas situaciones negativas dentro de la vida de una persona, en el trabajo, en la cuestión personal, a veces son aliciente para sacar ese potencial que no sabemos que tenemos, pero que nos ayuda muchísimo. A ti esto, a lo mejor en algún momento te llegó a desanimar tanto que dijiste, aquí presento mi renuncia, me voy, me voy a mi casa. Pero en ese momento ya no es así. Tú estás decidida a seguir adelante. Así es, porque pienso que el pueblo no tiene la culpa de lo que sucede en un cabildo. Yo creo que para que estos cambios surjan, precisamente, que esto que está pasando nos sirva a nosotros como ciudadanos para dar un mejor servicio al pueblo y para no cometer los mismos atropellamientos. Y además hay algo que hay que decir. Tú no estás poniendo el mal al pueblo de Santa Gerturísima Atlántica. Tú estás inconforme por una conducta personal de un hombre que ostenta un cargo público, un cargo municipal, que en este caso es el presidente municipal. Definitivamente. Y desde el hecho de que el pueblo me nombra o me da esta, ¿cómo le dijera? Esta encomienda. Esta encomienda, precisamente, para vigilar y no para estar como los borregos, como yo les digo, como estar como borregos y simplemente alzar la mano y decir, sí, así es, aunque uno esté inconforme. Yo creo que si nos dan esta oportunidad de trabajo, porque yo así lo veo, es precisamente para vigilar todo eso y para ser tomadas en cuenta en aquellas decisiones que son importantes para el pueblo. Porque si después dicen, no, pues están poniendo ahorita, llegó una casa de la cultura, pero en lugar de buscar un terreno cerca del centro del pueblo, o sea, lo orillaron hasta donde está la unidad deportiva, donde no tiene ni la seguridad, no hay alumbrado ni nada. Entonces, lo ponen ahí. Para mí son obras elefantes que al final no vienen a ayudar al pueblo, ¿no? Y no se nos toma en cuenta en eso, ni se le toma en cuenta al pueblo. Entonces, siento que las cosas no deben de ser así. Y además porque distrae los recursos en cosas que no son necesarias cuando tienes otras prioridades. Abigail, iniciando el año, pues nos enteramos y no debió haber sido motivo de noticia el enterarnos que dos mujeres ganan presidencias municipales en comunidades de la Sierra Mige, comunidades que se rigen por los sistemas de usos y costumbres. Digo, no debió haber sido noticia porque debería ser esto una conducta normal, algo que ocurra frecuentemente. Sin embargo, se volvió noticia el saber que dos mujeres llegan a ocupar estos escaños. Sí, las mujeres mijes. Sí. Este, mire, ellas, yo estoy muy contenta, ¿no? Porque aparte tengo sangre hemígena. Pero esa parte, tiene usted mucha razón. Estamos como muy lentos, ¿no? Sí. Como muy lentos. Y luego aparte, no debe ser noticia porque no debería haber una ni dos, sino deberían haber, si son 417 comunidades indígenas, ¿cómo cuántas mujeres deberían estar gobernando? Claro. ¿200? Claro. 207, 208, ¿no? Estarían gobernando los 208 municipios y eso sería paridad, ¿no? Yo, yo voy, tengo una iniciativa para el Congreso, que estoy aprendiendo a hacer iniciativas bien hechecitas. Este, una iniciativa que tengo es para retribuirle a la mujer indígena todos los años que no le han dado el permiso de gobernar, en que los sistemas normativos un año sean hombres y un año mujer, de presidenta municipal, es decir, un año y un año, un año y un año, para ir más o menos armonizando esto que nos deben, ¿no? Porque nosotros tenemos una deuda, nos tienen una deuda con las mujeres indígenas de gobernar. Y la paridad, pues debe ser una realidad en sistemas normativos. Pero además que se le respeten sus derechos, digo, ¿no? De gobernar. No vaya a pasar como con Susana, ¿no? Sí, sí. Que, a ver, ya eres regidora, pero... No, que se les dé las herramientas. Nada más de figura, ¿eh? Sí, porque mire, por ejemplo, Susana me comentaba que ella no tiene ni papelería, que tiene un escritorio todo feo, no tiene secretaria, etc. O sea, es un... Discúlpame, Susana, pero es una regiduría elefante, pues. Es una... Discúlpame, pero es como si fuera parte nada más de una presencia ahí, pero sin accionar. Y además, mira, fíjate, Susana es regidora de Educación, Equidad y Género. Y es una mujer que está sufriendo esta violencia de género. Oye, qué... Es lo contradictorio. Qué cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues le digo a Susana, ahora que ella ya está alzando la voz y todo, imagínese usted cómo va a empoderar a las mujeres de Santa Gertrudis. Las está empoderando, porque en el momento en que ella, como mujer de Santa Gertrudis, alza la voz para que se le respeten sus derechos políticos de gobernar, olvídese, pues, ya todas las mujeres de Santa Gertrudis tienen ahorita una buena representante en el cabildo. Porque además, ahorita, Susana, seguramente va a llegar con todo a gobernar la regidora de Educación y a trabajar en equidad de género. Y además, no solo las mujeres, sino los hombres también, porque desde el momento en que estás vigilando la conducta, el manejo de los recursos económicos, no lo estás haciendo nada más por las mujeres, lo estás haciendo por toda la comunidad. Estamos a punto de irnos, Susana Sarmiento, algo más que quieras agregarnos. Pues nada más agradecerles a ustedes, a esta televisión, por darme este espacio para expresar lo que está sucediendo en el municipio de Santa Gertrudis y agradecerle a la licenciada Norma Patricia Martínez Luna, agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, por tomar muy en serio este caso y por hacer las averiguaciones pertinentes para que se investigue a fondo lo que está sucediendo en Santa Gertrudis y también darle las gracias aquí públicamente a la señora Abigail Vasconcelos, quien desde el inicio ha estado presente en esto y me ha apoyado en este caminar difícil que estoy haciendo por alzar la voz. Y también pues a muchas personas que me han apoyado, como a la licenciada Mixi, también de la Fiscalía, al licenciado, al maestro Ramsés Aldeco Reyes, también por su asesoramiento. Por cierto, tenemos una entrevista con Ramsés que la vamos a transmitir el próximo viernes, también nos habla sobre este tema de equidad de género. Muchísimas gracias, Susana Sarmiento Martínez, Abigail Vasconcelos, un gusto volverte a ver, platicar contigo. Sabes bien que las puertas de este programa están abiertas no solo para ti, para ti. Gracias, gracias. Y para todos ustedes, auditorio, este es un programa hecho especialmente para ustedes. No vamos a dejar este tema, vamos a seguir muy pendientes para saber qué pasa con Susana Sarmiento Martínez, porque el presidente municipal tiene que... Tiene solo 24 horas. 24 horas que vencen hoy. Hoy ven. Hoy. Para que Susana regrese a tomar su cargo, porque realmente, legalmente ella sigue siendo... Sigue siendo la regidora. La regidora de Educación, Equidad y Género en Santa Gertrudis, Simatlán. Hemos llegado al final de este programa, auditorio, muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente emisión, Espacio Ciudadano, señal 071 de ISI. Hasta entonces. La regidora de Educación, Equidad y Género en Santa Gertrudis.